Música Muy buenas buscadores de los retro, bienvenidos a una nueva entrega en la que vamos a abrir estas figuritas de la colección de Master del Universo Como sabéis en la anterior entrega, bueno pues en el paquete vinieron algunas figuras un poco deterioradas Si no la habéis visto os dejaré por aquí tapando mi cara un enlace al vídeo anterior Y bueno pues hicimos la correspondiente reclamación, no hubo ningún problema, estamos esperando el paquetito Y bueno ya he visto aquí el listado de lo que viene dentro, bueno no te dice que figuras vienen pero sí te dice el número de entrega Así que sé que vienen las correspondientes más las nuevas que me dijeron que iban a enviar No me lo retraso más, así que vamos a abrirlos con cuidadito Y esperemos bueno pues que en esta ocasión no haya ningún problema, que vengan todas las figuras bien Que no hayan recibido ningún golpe, que estén bien pegadas, que no estén quemadas como al pobre Manat Arms Que ese pobre Duncan, que bueno porque tenía la cara y el casco la habían pegado como la habían pegado La habían pegado un balazo ¿no? o un láser Bueno ¿qué tenemos por aquí? pues sí efectivamente vienen más figuras Viene, esto no sé lo que es A ver, dice, ah vale es propaganda de ellos, publicidad, publicidad Para que allá veas que hay otras colecciones ¿no? La de Iron Man, los cascos, la de los coches deportivos La dejo por aquí, para que la veáis Puso aquí, a ver Ahí, vale Ya sabéis que hay más colecciones en marcha De hecho tenemos la colección también de naves de Star Wars Esa no la estoy siguiendo Quiero decir, no estoy suscrito, ni voy a comprar todas las naves Compré puntualmente el Alco Milenario Puede que compre también el X-Win De Rojo 1 ¿no? De Luke Skywalker Y poco más, poco más Bueno, ya estoy viendo por aquí Una figura O mejor dicho, la parte de atrás de una figura Vamos a ver Lo voy a poner en un ladito porque me estoy quedando sin sitio Aquí Y las voy a ir sacando una a una A ver, la primera, la que tenemos encima Es esta que es Tila Bueno, 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 bueno La número 6, la entrega número 6 La figura, pues, no está Lo voy a dejar aquí para que la vean vosotros Bueno, pues a priori no está rota Parece que no está despegada Aunque Cuando la saquemos del blister Veremos la verdad Será el momento de la verdad, ¿no? The moment of truth Aquí tenemos a nuestro Duncan Nuestro Manhattan Esta vez sí Esta vez viene bien No No han disparado al pobre ¿Vale? Este está mejor Está mejor ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, bueno, aquí tenemos a padre e hija Hombre, tenemos a Beastman Que también Esperemos que cuando lo saquemos Pues que no esté No se caiga de la peana ¿Vale? Es que estaba Estaba De hecho no estuviera No es que no estuviera pegado Estaba partito El soporte Digamos que los pies Las piernas Debajo de la bota Tienen su pequeño boquetito Y en la base Tenemos unos tetones Para que encaje Y se pegue ahí Pues eso estaba partido Y por último Pero no por ello menos importante Ah, no Pues vienen dos más Viene ¡Wow! ¡Ratman! Y este Este pesa, señores Este pesa Que bueno Este estaba muy chulo Este personaje Era esto Que era muy simple Tenía un muellecito Lo apretabas Pulsabas el botón Y salía disparado ¿No? Que a la larga Luego acababa rompiéndose Más que nada Lo que se rompía Era la pestañita Que sujetaba Que hacía de freno De ese muelle Pues eso es lo que Se acababa rompiendo Y Merman El malvado señor De los mares Bueno pues nada Vamos a Vamos a irlos abriendo Tenemos aquí Este es el 7 El 8 Esta es la entrega El 8 venía de regalo ¿No? Realmente Las que Hemos pagado Han sido las 6 Y las 7 Estos son los 2 Que tenían que venir De la Versión De la entrega Anterior Pues vamos a abrirlo Rápidamente Rápidamente Solamente para confirmar Que están En buen estado ¿No? Porque ya Bueno pues ya En el vídeo anterior Lo viste como era Lo lo mostré Así que No me voy a entretener mucho De hecho casi Casi da Estoy tentado Tentado de dejarlo Cerrado Para especular No Ya sabéis Que en este canal No somos así Bueno Está Bien pegado No que el otro Se despegó Y en el momento En que lo despegamos Pues Se salieron Todas las piezas Vamos a ir por aquí Como digo Me gusta mucho El empaque ¿No? Porque respeta O recuerda mucho A como venía originalmente La figura Ese toque de nostalgia ¿Vale? ¿Vale? Esta vez Parece que sí Que nuestro amigo Bismarck No va a caerse De su De su pena Perfecto Esta vez sí Lo veis aquí No se ha caído ¿Vale? Está perfectamente pegado Muy bien Muy bien Me gusta Lo han solucionado Y aquí el latidito Que está totalmente Envuelto Se lo vamos a poner Ahí está Y queda Muy chulo Queda muy chulo Totalmente Es el Beastman Que recordamos De la De la serie animada De Filmation Y vamos aquí Con Con nuestro amigo Maltaz Bueno Este prácticamente Como veis No ha sufrido daño Lo abriremos después Vamos Con lo nuevo Con lo que nos interesa La entrega número 6 Esta nuestra amiga Tila Espero que hayan mejorado La pintura De la cara Porque En la imagen Que se veía En En la Promoción En la promo En la En la página web Pues la verdad Es que no No era muy buena La La foto Que le habían cogido Parecía que estaba Como que enfadado Con O vizca No sé La verdad es que bueno Pues aquí parece Que está un poquito mejor De hecho no En el En mejor cara Un poquito Quizá un poquito Demasiado No sé si es que Tiene mucha frente O las cejas Demasiado levantadas No No acabo de verle No sé Algo le falla Algo le falla A lo mejor No recuerdo Muy bien Los dibujos animados Bueno pues Por aquí Nos habla Del escudo El escudo Que pone aquí El escudo De defensa Espada De la Capitana Y A ver Es que es lo que tiene Leer al revés Dice Andra Compañera de batalla Bueno pues Este personaje De los Comics clásicos Tila Ya sabéis que siempre Estaba enfadada Con Adam Porque lo veía Como que era un Flojo Que no hacía nada Bueno pues aquí Tenemos la relación ¿No? La primera vez Que Duncan Vio a Tila Un momento Que las Que les cambió La vida A ambos Y bueno pues Ha habido diversas Reinterpretaciones En algunos Pues Ya sabéis A lo largo De la De la historia Incluso le cambiaron El El atuendo Esta imagen Creo que es de Bueno pues De Revelation ¿No? De la La nueva serie De He-Man El bastón de K Está muy ligada Este personaje ¿No? A la mitología De la diosa Serpiente No se llama La diosa A ver si lo encuentro Por aquí Es que no No recuerdo mucho Tira era Dice Sin saberlo Tira era La portadora Del bastón De K La diosa Inmortal Sharella Bueno pues Ha pasado por Varias manos Pero El Bueno pues Acaba convirtiéndose ¿No? En la nueva Con la muerte De la hechicera Pues Tila Se convierte En la nueva hechicera Pero Su apariencia Es más como La diosa De los hombres Serpientes De hecho pues Se libran De O ellos creen Que se libran Del rey Hiss Y los hombres Serpientes Pues la La siguen A ella Y ayudan A A He-Man ¿No? A combatir Contra Horda Esqueleto Está Está muy guay Echarle un vistacillo A la serie de cómics Que está muy Muy interesante Bueno pues aquí Los cómics antiguos En los que la Espada del poder Pues está dividida En dos Y una parte La tenía Esqueleto Y la otra La tenía He-Man Digamos que el lore Ha ido cambiando Un poquito Al final He-Man Era también Un poquito más Bruto En sus comienzos Incluso esqueleto Era más Más simplón Las batallas No usaba tanto La magia Mejoró Mejoró Bastante ¿No? Y Bueno pues cositas 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 Interesantes Aquí de nuevo Más historia Aquí Si lo pudiera leer Pero como lo estoy enseñando Y bueno 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 Esto que es Elevator En la geografía Existen montañas Prácticamente inaccesibles Bueno Aquí tenemos Al Duncan clásico Al Manhattan clásico Que no tenía Bigote De hecho El bigote se le puso Posteriormente Y Escalator Madre mía Que es invento Lo que había que inventar Para fabricar juguetes Para vender juguetes Vamos a abrir la figura Ahora Venga Por aquí Ahora vamos Tenemos esto Ahí tenemos La espada Que no se pierda Y con mucho cuidado Tiquillo bueno ¿Eh? A ver como aguanta ¡Ah! Pues nuestra amiga Tila También viene despegada Yo creo que esto va a ser Algo Algo genérico O endémico ¿Vale? Está No, no viene despegada Fijaos Está Roto la base Por aquí Pero bueno Al menos No ha llegado a partirse Vale No nos vamos a poner Tan tiquismiqui El moderado Está muy bien No le estoy viendo Ningún Fallo Aquí Un Tintonazo Le ha dado un El tinte No se han echado bien Y Bueno Lo bueno Que estoy notando En las figuras Es que son todas macizas No están huecas ¿Vale? Porque pesan bastante Son bastante rígidas Quizás le echen falta Un poquito más De musculatura En los brazos ¿No? Podría ser un poquito más Musculosa O debería de estar Un poquito más fuerte Digamos Vale Esto aquí Su espadita Y lista para Ser exhibida En la estantería Está bien Por lo menos No está visca Está Está muy bien Muy bien conseguida Me mola Sí Está muy bien Siguiente El malvado señor De los océanos Merman La verdad es que Eh Con lo poderoso Que es Merman Me intriga Que haya entrado Le haya entrado Al trapo A ser seguidor De Esqueletor Porque podría ser Una persona Que rivalizaría En poder Con Esqueletor Realmente Pero bueno Ya sabéis Que si no Entonces no No tiene chiste El cómic No Los cómics Ni los dibujitos No habría Misterio Si De hecho Creo que Ha sido De los pocos Que Ha conseguido Unificar A todos Los Los malos O los enemigos Del bien Fijaos De hecho Por ejemplo En Marvel Hubo La historia Del viejo Logan El cómic Del viejo Logan De hecho Consiguen Los malos Consiguen Sobreponerse Sobre los Los buenos Y destruir A los A los héroes Precisamente Porque a alguien Se le ocurre De repente Que porque No se unían Todos Y Y al unirse En vez de enfrentarse Siempre A los mismos O sea A los mismos El Jaggernao Que siempre se enfrenta A los X-Men O Los seis siniestros Que se enfrentan A Spiderman ¿Por qué no Porque no Se unen todos Pero Combaten unos enemigos A los A los enemigos Del otro Y de hecho Así es como se hicieron Con el poder Los derrotaron A todos Y bueno Pues ya sabéis Se repartieron Estados Unidos Y Magneto Se quedó con una zona La Hulk Se quedó con otra La abominación Con otra parte Y El Doctor Doom O muerte También se quedó Con otra parte Del territorio Es muy interesante El viejo Logan Es un cómic Que está muy muy chulo Os recomiendo Que le echéis un vistacito De hecho Se ha reeditado Varias veces Lo podéis encontrar En la edición Económica De Panini O en la edición Marvel Deluxe Así que Tenéis Tenéis donde buscar Bueno Curiosidades De Merman Merman salió Con dos tonelidades De En amarillo Y en naranja Y lo cual Para los coleccionistas Bueno pues ha hecho Que sea un santo grial A buscarnos La espada Una de las espadas Más raras Que hay También es el único Personaje Que tiene Esta espada La espada De Rakash De Rakash Por aquí Si Y bueno pues tiene Su armadura De coral Era un personaje Muy muy chulo Muy De hecho Su cara No se ha reutilizado No como por ejemplo La de Beastman Que es la misma Que la de El hombre árbol O el hombre césped Como era conocido Porque tenía Esa textura De césped Y Mossman Mossman Ya sabéis que Se usaban Varios moldes Para la hora De hacer Las distintas figuras Y bueno Pues tenemos Varias Lo mismo Varias Interpretaciones Según Los dibujantes De los Comis O de la serie De dibujos Animados Muy muy Interesantes No tiene Muchas Apariencias La rebelión De Aquarus Vale No sabía yo Que se habían revelado Por aquí Bueno pues tenemos La aparición Esta es la edición Más clásica Con esa Cara más primitiva De los Primeros Comis Y luego pues Un poquito más De evolución La Aquí tenemos Las facciones Más suavizadas Y dice La princesa Nami ¿Qué pone aquí? La princesa Nami de acuática Encerrada en una cápsula Por el pérfido Merman Wow Qué mal Es que no recuerdo Si había dos tipos De habitantes Distintos En Atlantis Porque bueno Qué originales Creo que Le pusieron Atlantis Acuática Mira aquí tenemos Un postercito Muy chulo Aquí tenemos Uno de los Pocos mapas Que hay De Eternia ¿No? Enfrentamientos De Heeman Con criaturas Acuáticas Dice Los mares Y los océanos Eternia Uno Y aquí por aquí El dos Y como siempre La biblioteca De scrollos Más Artilugios No sé Lo que pone aquí Bueno Vamos con la figura Nuestros señores De los océanos Ya os digo Un tío Que aguanta La La presión De las profundidades Capaz de comunicarse Y de ordenarle A los Habitantes Y monstruos Gigantes Abisales Que le obedezcan Yo pienso Que sí Que le podría Plantar cara A Skeletor Cuando quisiera Pero bueno Yo ahí lo dejo Para los guionistas Y que ellos sean Los que Los que hagan Que se enfrente O no se enfrente La pose está Muy chula El color A tono azulado Está muy bien Así Lo he dicho El modelado Está muy muy bien hecho Lo de dentro Creo que es pintado No es una pegatina Es pintado Vale la boca Y Está muy bien Está muy chulo Sí señor Son varias piezas Por ejemplo El torso y los brazos Son una pieza Las manos Están Pegadas Están insertadas Plan plan Es una pieza aparte La cabeza también Supongo que Sí Esto es otra pieza Las dos piernas Son enteras Y los pies también Esto es todo Una pieza entera Pero el modelado Es muy bueno Se lo han currado mucho Ya digo Mola Me mola El señor Merman Está muy guay Y vamos con el Tercero en discordia Vamos por aquí Con Este Ramma Que es un Gran amigo de He-Man De hecho Gran defensor De Del castillo De De Greyskull Y aparte Pues también El tío Cabeza loca Actúa sin pensar mucho La verdad O más que cabeza loca Cabeza dura Podríamos decir Y como digo Pesa Pesa un montón Lástima que al ser Una figura No es una figura de acción Sino que Bueno Va a ser una Tatuilla Uy Este está despegadillo Por aquí Este está despegadillo Por aquí Bueno Pues este lo vamos a hacer Vamos a ir primero A sacarlo de aquí No Pero está Está bien pegado Está fijamente Está firme Está muy chulo Ah Mira Este está despegado Esto está ¿Lo veis? Ahí No está En su sitio No está moldeado Parece que esto Tendría que haber tenido Más calor Para que cogiera la forma O cuando lo pegaron O no lo han llegado a pegar O a lo mejor Que es así Va colocando afuera Está todo pegado Pero este Como que tenía que haber quedado así Pero sin llegar a A ver cómo lo pongo A ver si Veo algún vídeo más ¿Veis? El otro está así Habrá que hacer Algunas investigaciones Es como si Fuera un Un faldón Una O alguna pieza de estas Que van colgando Y se mueven Perdón No lo sé Tendría que investigar Un poco más Viene con su hacha Su hacha de combate Aquí os digo Como Es un cabeza dura Me recuerdo Al personaje A uno de los enemigos Más simplones De Spiderman Era un Un gaster de poca monta Que se llamaba Cabeza de martillo Tenía La cabeza plana Y se dedicaba A eso A pegar Cabezazos Incluso Le pegó más de un cabezazo A Spiderman Y Un personaje Muy simplón Como digo Un gaster De baja estofa Que se diría Ahí Usando palabras raros Educando aquí Desde el canal de Spetero Bueno Pues supongo Que nos contará Un poquito La armadura Armadura de Titán Y el hacha De Nikun Lo bueno es que Hay muchas cosas Que ignoramos Que nos están Informando A través De la colección Y Como digo Es uno de los tíos Más valientes De los enemigos Más valientes De los que siempre está Ahí el tío El primero Para acudir A la lucha Ya El Nikuniano Fijaos Nikuniano Es que Era Nikuniano Pues ya sabéis Que Teria Lo forma Distintos reinos Estaba el reino De los Donde vivía Estratos El reino De los distintos Héroes Teníamos Abuzos En el Roboto Que fue creado Por Duncan Los demás Cada uno Era digamos Como un Representante Un ¿Cómo se llama? Un embajador De cada uno De los reinos Distintas apariciones Que ha tenido por aquí Dice De las Máscaras Del poder Este no lo he leído Aquí uno de los primeros Enfrentamientos Contra Skeletor Aquí con la garra De combate Una de las primeras veces Que intenta entrar En Grayskull Ah estos son los Minicomics O sea ya se han quedado Sin historia Lo que han hecho Ha sido meter Los minicomics Dentro Ya sabéis Los minicomics Eran los que venían Con las figuritas Y había algunos Que tenían su Algunos minicomics Que tenían una historia Basada en el En el propio personaje Pero los primeros Los básicos Los de Bueno pues los de Los seis primeros El Skeletor Heeman Beastman Manatar Y No me acuerdo De los otros Eso El minicomics Era el Muchos se repetían Era el mismo Con algunas historias Más básicas Como digo Ah mira Este es Este gigante Además de las figuras Que teníamos A tamaño Las figuras normales Que se vendían Sacaron dos Dos titanes Que son este Era Titus De hecho creo que El bueno El heroico Se llamaba Titus Tamaño figura Una cosa así Y por supuesto Pues tenía su contrapartida En el lado De los malvados El virus Tecnorgánico Este virus Lo hemos escuchado Por primera vez En los Comis En la serie De De Revelation Que El señor Triclops Es el máximo Exponente De De la De la secta De los ternos orgánicos Estos son Esto es un Tiranosaurio Parece Parece que si Los hombres serpientes Atacando El pueblo De los eternos Si mira Este es Lingwar Y que más Ah mira Aquí tenemos Este es el otro El otro El titán malvado Que era así como Un Esto es En preternia Bueno Que tenemos por aquí En la biblioteca de Scroll Los dos Distintas armas Dice El El forjador De leyendas Supongo que sería La forja De las armas Y Este de aquí Uy Esta parece La espada De los Thundercats Como una especie De guiño La espada De Saz El legendario Semidios Sabeor Hijo Y paladín De Saz El honesto Uno de los más Nobles guerreros Que alimentan Las leyendas Canciones De Eternia Bueno pues Sabor Sabor De Sabor Hay como un guiño Jugando con ese Juego de palabras Como Sabor Salvador Pero a mi me recuerda Mucho Esta cara Y esta Imagen Como un guiño A los Thundercats Ya sabéis que también hay un Master del Universo Versus Thundercats Un crossover Por ahí Que de hecho Yo lo tengo por aquí Es curioso Con Moonray Aliándose con el esqueleto Bueno Está curiosete Curiosete Ya sabéis A los que somos unos Frikis de estas cosas Pues nos gustan Pues nada Finalmente han venido Las figuras Que bueno Pues que estaban en mal estado No Me las han vuelto a reenviar Y ahora si Están bien Y tenemos la entrega Número 6 Número 7 Y la de regalo Que es la número 8 Como veis con estos modelados Que la verdad es que Me han gustado mucho Están bastante chulos Están muy muy apañados Que ya como os digo Pues Para Aquellos que no tuvimos Las figuras de acción En su momento Pues es una forma De tenerlo a todos Hice un cálculo Ya Si Si me preguntáis Mucho Aproximadamente La colección Creo que salía Salía menos de 100 euros ¿Vale? Y digamos que Una forma asequible Podría Por un poquito más Las figuras de acción ¿Vale? Las que Son como La reedición De la La serie vintage Que se llama ¿Vale? Master of the universe Los masters del universo Vintage Son las figuras que tienen Nuevas articulaciones Pero que son basadas En las figuras originales O la vintage O origins Que se está llamando Están entre 15 y 18 euros Entonces bueno Pues ya tenéis que eso pesar Si os merece la pena Invertir en esto Que son apenas 10 euros 11 euros O sumarle un poquito más Y tenéis las otras Se cortó Como decía Tenéis que sopesar vosotros Si queréis pagar Ese pequeño plus La ventaja Que tiene esta figura Bueno pues que ya viene En una peana Con su nombre Y son más pequeñitas Al ser más pequeñitas Pues ocupan menos espacio Que las otras figuras Oye que si dispone Yo si pudiera Me encantado de tener las otras Me encantaría Pero es que no Primero que No está tampoco la cosa Para gastar Económicamente Las figuras grandes Ocupan más espacio Y se saldría Se saldría del presupuesto Entonces bueno Pues vamos a ver Esta primera tirada Y hasta donde llegan Las primeras que hay enunciadas Pues ya sabemos Hasta donde vamos a llegar El precio que va a costar Digamos que es como Como los Uber Que ya sabes Antes de ir Ya sabes lo que te va a costar Así que Nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dale like Si te ha gustado Compartid Que me ayudáis muchísimo Suscribiros al canal Para no perderos más Otros vídeos Y nos vemos En el próximo videito ¿Vale? No puedo hacer vídeos muy largos Ya sabéis Porque hasta que recuperes Mi preciosa Y aterciopelada voz Así que Venga Un abrazo a todos Y nada Me voy a ver Dune Porque no habéis visto Cómo está el tiempo Tenemos con la calima El tiempo anaranjado Y hablando de calima A vosotros os pasa como a mí Cada vez que escucho la palabra Calima Me acuerdo de esto Calima Sí Así que nada Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!